Hola, buenas tardes. Esta es una tirada privada para Rosa. Rosa no es el nombre real de esta señora, es un pseudónimo para preservar su identidad. Bien, vamos con la primera pregunta. Rosa es de Leo y la pregunta es en relación a un muchacho que si mal no recuerdo es del signo de Libra. Bien, Rosa me contó por escrito todo más o menos toda la historia. Y la primera pregunta es, ¿qué siente por mí? ¿Me ama realmente? ¿Me ama realmente? Bien, a ver, ante la primera pregunta, ¿qué siente por vos? ¿Te ama realmente? Amor no aparece. Si aparece, mira, la carta del cuatro de bastos, que es la celebración, la carta del emperador, que nos habla de la actitud masculina. Entonces, fíjate que nos habla de descuidar la familia, del propio beneficio. Amar, 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 no. Le gustaba divertirse con vos, le gustaba pasarla bien con vos. El plano sexual, esto de ser el hombre, de la relación. Nos habla también, fíjate, la fantasía, como que él, a ver, este hombre es bastante más joven que Rosa. Fantasía, resolver, cumplir una fantasía. Eso también estaba presente, de cumplir una fantasía con vos, Rosa. Y también todo este tema de la familia, que vos comentaste, onda como que la familia lo controlaba. Fíjate, la familia, descuidar la familia, la impaciencia, la preocupación. Era como que, si vos me decís, este hombre te amaba, no. Por un lado, buscaba como escapar de la familia. Buscaba como escapar de la familia. Por el otro lado, le gustaba, sí, estar con vos. Y tenía esa fantasía también de cumplir el rol masculino, de ser tu hombre. Acá había una, el concretar, el resolver, una fantasía, el diablo invertido. Sentimientos no se ven fuertes. Sentimientos no hay, eh, directamente. Le gustaba mucho, sí, su fantasía. Y también hay como una, como un estrés provocado por la familia. Y es como que, eso él como que lo buscaba resolver, eh. Como que canalizaba ese estrés. O, mejor dicho, se, se liberaba un poco de ese estrés, eh, de, de la familia con vos. Amor, amor, no, 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 no aparece. Entonces, hay cierta actitud egoísta de este hombre, sí, en el sentido de, de, como que te utilizó para escapar de esta presión de su familia. Entre comillas, te utilizó para cumplir su fantasía y para pasarla bien, pero no es que, y digo entre comillas porque vos seguramente también la habrás pasado bien. Pero, amor, sentimientos, y eso no, no se ve. Vamos con la segunda. ¿Volverá conmigo? Eres Lidra. ¿Vos sos Leo? Acá está él. Venus, la emperatriz, es el regente de Libra. Sí, va a volver. Va a volver porque, obviamente, le gustas a nivel sexual. ¿Le gustas? Sí. De vuelta, la celebración. Acá estás vos. ¿Vos? 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 Bien. A ver, como volver este hombre va a volver, fíjate, esto nos habla de madurez, de estar con vos, pero fíjate, 3 de copa el diablo y la emperatriz, el buen negocio, el cálculo. Él vuelve porque le gustas mucho a nivel sexual. La obsesión de este hombre para con vos. Bien. Bien. Volver, vuelve. Y acá estás vos y es más, vos vas a ser como, al menos, fíjate que nos habla de tu intención, tu intención oculta. Es llevar esta relación a determinada formalidad. A determinada formalidad. Quizás no se lo digas abiertamente. Bien. Acá también hay una cuestión económica. Vos me habías comentado esto de que este hombre te regalaba dinero y que te hacía regalos. Y él, cuando vuelve, tiene de vuelta esa actitud. Tiene de vuelta esa actitud de darte cierta estabilidad económica. Pero fíjate, la obsesión, el sexo. Es como que él te da esta estabilidad económica porque le gustas mucho a nivel sexual. Vos, Rosa, de alguna manera utilizás esto o tu atractivo sexual o el atractivo sexual que tenés hacia él. Lo utilizás, fíjate que nos habla de intención oculta, el tema de la avaricia, para llevar esta relación a un nivel más formal. Entonces, ¿cómo volver? Parece que sí, que va a volver porque le gustas mucho. Y va a seguir teniendo esta actitud de ofrecerte cosas materiales o dinero porque le gustas. ¿Es cierto que su mamá le prohibió y amenazó con causarme problemas? Bien. Y va a seguir teniendo esta actitud. Y va a seguir teniendo esta actitud. ¿Es cierto que su mamá le prohibió y amenazó con causarle problemas? O sea, si prohibió, entre comillas, o si no aceptaba el vínculo, si ella prohibió verte a vos. Sí, como cierto es cierto, pero acá, ¿es cierto que su mamá le prohibió y amenazó con causarme problemas? Sí, fíjate que nos habla de justamente el acoso, de las ambiciones exageradas, la madre, los planes, los planes locos, sí. La madre pudo haberle dicho, es muy factible, fíjate que nos habla de la fantasía, esto de los planes con su hijo, la reflexión, sí. La madre pudo haberle dicho toda esta cuestión de que, sí, por ejemplo, si no la dejas de ver, le voy a causar algún tipo de problema. Sí, le pudo haber dicho eso, pero también acá aparece en escena, como que él pudo, fíjate, la traición, la lujuria, el engaño, mala suerte en el amor, como que detrás de esta historia, además de la presión de la madre, pudo haber habido otra mujer, sí, pudo haber habido otra mujer, además de la presión de la madre. Y eso, fíjate, los planes, por un lado, podría estar la presión de la madre, y a él, esto lo ponía un poquito loco, y a eso se podría estar sumando que habría otra mujer. Nos habla del entusiasmo y de dar un paso al costado. ¿Entusiasmo con qué? Con otra relación, la oportunidad, un nuevo ciclo. Entonces, ¿la presión de la madre pudo haber estado? Sí. ¿La amenaza de la madre pudo haber estado? Sí. Es muy factible. Pero también la tirada muestra como que es muy factible que haya habido otra persona, otra mujer, con la cual él estaba loco, muy entusiasmado, y por eso dio el paso al costado con vos. Por eso de un momento a otro se fue. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasará si lo busco o intento hablar con su madre explicándolo todo? Bien. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí saltó una. A ver, si vos querés, si tu objetivo es estar bien con él, reconquistarlo o aclarar las cosas, no. Te sale el tiro por la culata. Está muy mal aspectado. Fíjate, problemas, es una irresponsabilidad, como que no van a aceptar lo que vos decís, se pueden poner agresivos. No está bien aspectado que, a ver, si vos lo buscas a él, él puede actuar con orgullo. Si vas con el tema, si vas a hablar con la mamá, con la madre, puede terminar en pelea. No, no es buena idea, Rosa. No. A ver. Acá está él. Él, además de actuar con orgullo, fíjate, es como que nos habla. A ver. Bien. Viste que en la tirada anterior vos habías preguntado... Es... no. En la pregunta número dos, ¿volverá conmigo? ¿Me buscará? Y te había dicho la tirada que sí, que iba a volver y que te iba a buscar. E incluso, como que él iba a tener esta actitud de proveedor, de ayudarte, y vos como que ibas a aprovechar esto para... Tu intención era tener algo formal, incluso por una cuestión económica. Bien. Si vos lo vas a buscar, acá aparece una actitud totalmente distinta. No aparecía como el rey de oros, es la estabilidad que te había salido en la pregunta número dos. Acá, si vos lo vas a buscar, él como que vuelve a una actitud del pasado, fíjate, el falso amor, la pérdida, el tema amoroso, como que te toma de vuelta como amante. Como que, si vos dejas lo que preguntaste en la pregunta número dos, si vos dejas que él te venga a buscar, tenés más posibilidades de que sea una relación formal. Si vos lo vas a buscar, aparte de tener problemas presuntamente con la madre, pelea, fíjate, vicios. Él te toma como de manera más informal, como en el pasado. Fíjate, amor no correspondido, lujuria. O sea, si vos lo vas a buscar, es como que él puede tener una actitud de tomarte como amante, como relación informal. Entonces, a ver, si vos querés una relación formal, si querés una relación estable, no te conviene ir a buscarlo a él, porque él parece ser, según el tarot, toma esa actitud. Y tampoco te conviene ir a hablar con la madre porque termina en conflicto o en pelea. Bien. bien bien bien, te la leo vos me habías preguntado que te depara el futuro laboral económico y amoroso y después, como puedo solucionar esto que debo hacer para que esta relación continúe y sea aceptada bien, te las contesto las dos vamos, primero esta es la del futuro laboral económico y amoroso, la dejamos para lo último como puedo solucionar esto que debo hacer para que esta relación continúe y sea aceptada por su familia bien en principio en principio si juntamos la respuesta a la pregunta número 2 y la respuesta a la pregunta número 4 en principio lo que tenés que hacer para que esta relación continúe es no ir a buscarlo dejar que él vaya a vos eso creo que quedó bastante claro bien vamos a ver que más te dice el terror vamos a ver que más te dice el terror que más te dice el terror eso lo que lo que a ver entonces bien, a ver ¿cómo puedo solucionar esto? ¿qué debo hacer para que esta relación continúe? bien, fíjate que te sale bastos, bastos, bastos bastos, en este caso no nos habla del trabajo, es la acción no está hablando de la pasión vos tenés que tener los objetivos claros que el móvil de este hombre para estar con vos la inmoralidad, traición es lo sexual lo que empuja a este hombre a estar con vos es lo sexual y en algún momento en algún momento, como dijo una de las respuestas que si bien la madre le había dicho algo apareció otra mujer en algún momento te va a aparecer competencia desde el punto de vista sexual en algún momento va a aparecer otra mujer por la cual a vos te va a desplazar entonces tenés que tener en claro esto mientras 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 él lo que fíjate el abrazo de este hombre a los palos lo que de alguna manera ata este hombre a vos es lo sexual y esto va a durar un tiempo va a durar un tiempo va a depender en parte de vos si que tan contento esté él en el ámbito sexual con vos pero en algún momento en algún momento le va a gustar otra mujer y vas a perder esa competencia y vos fíjate que el dato que toma bastante relevancia o que adquiere bastante relevancia es esto de que él es bastante más joven que vos en algún momento va a aparecer una chica joven y bueno y ahí perdés la situación perdés este vínculo puede ser que lo pierdas de manera temporal porque fíjate que en la anterior respuesta te había dicho que uno de los motivos fue que te dejó por la madre pero otro de los motivos fue que te dejó porque había otra mujer y también te respondió el tarot que él va a volver ¿por qué? porque le gustas a nivel sexual pero tenés que tener en claro esto que tú que vos tenés la sartén por el mango mientras le guste a él la sexualidad que tiene con vos ¿qué debo a ver para ser aceptada por su familia? ¿qué debo hacer para ser aceptada por su familia? bueno a ver el costo para que su familia a ver en principio la familia no te va a aceptar ¿eh? fíjate que la solución acá está él la frivolidad la familia te toma como el amante ¿eh? como la mujer con la cual tiene una aventura sexual bien la carta del sol ¿qué te está diciendo Rosa? el precio para que la familia te acepte puede llegar a ser demasiado alto o demasiado arriesgado es un hijo ¿eh? es un hijo el tener un hijo con este hombre puede llegar a ser el precio el control puede llegar a ser el precio para que la familia te acepte pero es algo demasiado arriesgado fíjate la la tirada de arriba este hombre está con vos mientras le gustes sexualmente y en algún momento lo perdés por más que después vuelva lo que ata este hombre a vos es lo sexual y el tener un hijo implica una responsabilidad y un costo demasiado elevado creo yo para para que la familia te acepte ¿eh? vos ya tenés tres hijos y el tener un hijo más para que la familia te acepte no sé si tiene demasiado sentido ¿eh? pero bueno en principio la familia no te acepta te aceptaría con un hijo pero bueno es un riesgo bastante grande si tenemos en cuenta que este hombre está con vos por lo sexual y en algún momento se le va a cruzar una chica que le guste más y bueno y ahí te deja por más que después vuelva ¿eh? bien futuro laboral económico y amoroso bien y amoroso Laboral Económico Fíjate que lo laboral viene bastante flojo Lo laboral viene flojísimo Y lo económico no Y el tema de los enamorados, la pareja La pareja Puede ser la pareja Sí, me llega el tema de la pareja Fíjate lo laboral Lo laboral, la frustración, la debilidad Acá estás invertida Incluso te puede llegar alguna noticia Que te pone bastante mal Y que te debilita a nivel laboral Sin embargo, en lo económico En lo económico hay un progreso Fíjate la paradoja En lo laboral mal Y en lo económico hay un progreso El bien común El comienzo Y fíjate con algo que venía del pasado Creo que es este muchacho Nos habla de potencia De avanzar Un cambio de vida Lo laboral viene mal Pero lo económico viene bien Y creo Los enamorados Que es bien por El vínculo con este muchacho A ver ¿Cuál es la otra? Laboral, económico, amoroso Bien Bueno Sigue para allá A ver Si se alcanza a ver ahí Bien Tema de la muerte invertida Bien Si, fíjate Creo que viene por lo amoroso Lo laboral flojo Lo económico bien La figura paternal Esto que habías dicho Vos Rosa Que este hombre Te ayudaba con dinero Que te regalaba cosas De vuelta el tema de la pareja La fantasía La vida mejor Como que este hombre Te resuelve la cuestión Pero Fíjate Acá Él está invertido Falso amor En algún momento Se corta el chorro En algún momento La cosa Esta Esto de gestionar De responsabilizarse Incluso De tu vida económica En algún momento Se termina La carta de la muerte Invertida Entonces ¿Qué me depara el futuro En el ámbito laboral Económico y amoroso? En el ámbito laboral Muy flojo En el económico Parece saber Estar bien Un repunte Y puede tener que ver Mucho Con tema pareja Con tema relación Pero Y acá entramos En el tema amor Pero Esta relación O si mejora Tu economía Porque te vinculas Con un determinado hombre Que bien puede ser este Es como que Tiene fecha de caducidad Tiene fecha de vencimiento En un momento Se termina ¿Eh? A ver En un Acá En un momento Falso amor Como que no cumple Entre comillas Con las responsabilidades Que venía cumpliendo Esta actitud paternal Esto de cuidarte En algún momento Se termina Bien Vamos a Hacer un repaso ¿Qué siente por mí realmente? ¿Me ama? No No aparecía amor Aparecía Como que le gustaba mucho ¿Volverá? Sí Parece que sí Que le gusta bastante Y va a volver ¿Es cierto que su mamá Le prohibió Y amenazó Con causarme problemas? Sí Es cierto Pero uno de los motivos Del alejamiento Además de eso Puede ser Que haya habido Otra mujer ¿Qué pasa si lo busco E intento hablar Con su madre Explicándole todo? Bien Con la madre Decía el tarot Que era muy mala idea Terminaba en pelea En conflicto Y con él También es mala idea Porque si Si este hombre A ver Si acá mejora tu economía Por una pareja Y es él Al menos por un tiempo Es como que Anulas Esta posibilidad Y él te iba a tomar Solamente Como amante O para divertirse Sexualmente ¿Cómo puedo Ah, bien ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Qué debo hacer para que La relación continúe? Bien En parte Lo que te dijo La anterior respuesta Esperar a que él venga No ir a buscar la voz Y lo segundo Tener muy en claro Que el tiempo Que va a estar con vos Va a ser Mientras le gustes A nivel sexual Y Siempre va a estar La posibilidad De que Aparezca una mujer Otra mujer Acordate del tema De la diferencia de edad Y toda esta cuestión Y que según el tarot En parte Te abandonó Más allá Del tema De la madre Por otra mujer Bien Eh Y bien Y el tema Para que su familia Te acepte Bueno Puede ser demasiado Arriesgado El tema De tener un hijo Ahí aparecía La carta del sol Pero bueno Tener una Tener un hijo Para que la familia Te acepte Me parece que Eh El riesgo Bastante grande Bien Y la otra pregunta Que me depara Bueno Esta que leí recién En el ámbito laboral Muy pero muy flojo El ámbito económico Parece que Es bastante bueno Y parece En el ámbito amoroso Y tiene mucho que ver Con Eh Con que salgas con alguien Y como que te ayuda Pero de vuelta Esto en algún momento Se termina Bien Rosa Opa Acá Metí la pata Cancelar Ahí está Eh Eso es todo Rosa Eh A las demás personas Si quieren esta opción Por video Mi Mi correo Es Muy simple tarot Arroba Gmail Punto com Y a vos Rosa Bueno Espero que te haya servido Yo creo que si Gracias Hasta pronto Bien